Se confirman nuevas renuncias en el gabinete ministerial de Yanine Áñez. Este es el comunicado que publicó en su cuenta de Twitter el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Informa que hoy el señor José Abel Martínez presentó su renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, puesto que ejerció desde julio del presente año. En la tercera renuncia que se conoce esta jornada, primero Oscar Ortiz anunciaba su alejamiento del cargo, aunque no lo considera renuncia sino una destitución. Después hizo lo propio el Ministro de Trabajo, el señor Oscar Mercado, y ahora se confirma la renuncia de José Abel Martínez, Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. ¡Gracias!